3, 2, 1 Muy buenas y que seáis bienvenidos en este video En unos videos Aquí en Among Us vamos a jugar Con el mod del Bromas Vamos a ser El Jester Y tendremos al que le toque que convencer A los demás que somos el impostor Si lo consiguen Si consiguen que le voten y que lo expulsen El Jester gana, así de simple Como me toque el Jester Va a ser la partida más fácil de mi vida Si ya te votamos sin serlo siempre Bueno chicos Me ha tocado de tripulante No me ha tocado ser el Jester esta vez Tenemos que intentar que no se engañen Porque hay un impostor ya, ya hay un impostor en la partida Que va a ir matando obviamente Con su rol de impostor Pero aparte está el rol del Jester Que él sabe que lo es Y va a hacer creer a los demás Que es el malo, ¿sabes? Acabo de hacer lo de las luces Cosa que no me preocupa Porque mientras que esté lo de las luces Obviamente No pueden hacer lo de Lo de los hígeros y lo otro, ¿sabes? Entonces a mí No me importa nada Que esté hecho Que esté aquí lo de la luz Yo no lo voy a encender Aunque ya lo han encendido Pero bueno ¡Oh! Está claro que Conan no era No Parece que no Tengo mucho lazo Vale Y Pito, ¿dónde te lo has encontrado? A ver, me lo he encontrado en la electricidad Pero venía otra persona conmigo Que no me he quedado con qué color era Creo que era rojo Era yo, era yo Iba contigo porque iba a hacer lo de los cables Es decir, era 100% legal Íbamos los dos corriendo hacia la electricidad Y no me has encontrado el cuerpo Vale, eso significa entonces Que ninguno de los dos es Porque os podéis mutuamente Dar la excusa O sea que igual se ha escapado por la rendija De momento No encontramos Si no votamos No queda muy claro esto No, no Además Bueno, que Conan haya muerto No pasa nada Ok, le damos esto Y ya tenemos los cables también Tenemos que hacer una cosa en navegación Tenemos aquí a Dagar Tenemos aquí a Stamp Stamp no se está moviendo Cuidadín Ahí puede ser que sea el Jester Ahora veremos Quien quiere conseguir Que lo voten, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Yo no quiero ir a la electricidad Yo no quiero tener que ir a la electricidad Bueno, pues liado Voy a poner algo Ay Era Stamp Era Stamp Chaval Acaban de matarme Y obviamente reportan He encontrado un cuerpo En electricidad Donde la luz Y no sé quién es Tengo información No sé quién es ideal Pero sé Que Alien 100% es Voy a votar a La hecha ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta luego! Espero que no sea la Jester No era el impostor Vale, pues Eli o Kevin Le damos aquí Administración Ahí está otra vez Y me la juego Voy a votar Lo siento Otro que va a votar A ver qué pasa Vale, voy a poner Porque creo que es Kevin El impostor, ¿vale? En vez de venir De hacer la zona De lo que es el escáner Y lo de Lo de las medicinas Lo he visto por la zona izquierda Cuando normalmente Cuando una persona Abandona esa habitación Viene por la derecha De hacer las tareas Ah, no Es que igual me fui Que no sea Que no sea el Jester Acordense de mi palabra Que no sea el Jester Que no sea el Jester Que no sea el Jester No era el Jester tampoco Es el Jester Es la divina Es el Jester Es el Jester Es el Jester Vale, vale, vale Es el Jester Van a perder Van a perder Van a perder Cuando podéis algunos darle al botón Y echamos a Eli Porque es el Jester Es que no se mueve Dale, Dagar, 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 dale Se queda aquí todo el rato, tío Uff Cómo he sufrido, eh Dagar ha estado conmigo Está lagueadísimo Que no puedes desplazarte Va a ganar No haciendo nada, tío Va a ganar No haciendo nada, tío Que sí, que sí Que en mí, por favor Acaba de hacer Que le echen Tarea ¿Y qué más estaba haciendo? Venga A mutearse Vamos Si somos capaces de terminar la tarea No antes que lo demás Porque da igual que lo hagamos Antes que lo demás o no Pero por lo menos Me acaban de encerrar Acaban de dejarme encerradito El Kevin, chaval Parece que no Eh, cuidadín Acabo de ver al stamp este por aquí Va Acabo de encontrarme a Lipo En Vaya, vaya En el Ostras, dos muertos En electricidad En la esquina de electricidad Justamente Al lado del Donde está lo de los cables No, los cables no El fusible Y yo iba a hacer la del fusible Pero al final he decidido reportar Para que si viene alguien detrás Que no piense que he sido yo ¿Qué? Lo vi pasar Y eso lo vi pasar Pero nadie pasó por gasolina Como para ¿Era él? No, no, no Ah, vale No era el motor Esta vez es que nos mentía Hasta luego Metemos la del motor superior Y hacemos esta tarea completada Yo creo que ya es hora Que por aquí Llevamos sin hablar Hola, ¿qué tal? Hostias Le he dado por qué ¡Ostras! No, no Le he dado por una razón Que no era porque hubiera visto a nadie Ni nada Sino porque quería charlar Ahora que he terminado todas mis tareas Te iba a preguntar eso Digo, Lata porque estás aburrido ¿Verdad? Eres El asesino Venga, va Venga La inafurada Eres tú Y me vota a mí Y me vota a mí Es ella Es ella Es ella segurísimo ¿Quién era el jester? Y... ¡Era el motor! ¡Era el motor! ¡No! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Yo tampoco puedo jugar contigo, abuelo ¡Pues sí! ¡Fuera! 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 Vale, pues nada Vamos 10 Tenemos el jester Y a ese No hay que votarle Hay que intentar No caer en su trampa Que posiblemente La tengamos Algunos dirán Que yo te he visto Siguiendome Porque no sé qué Porque no sé cuánto Y no hay que caer Tenemos que intentar No caer en eso Cuidadín Acaban de cerrar Ok Venimos para acá Y... ¡Ah! Que estaba esperando Para reportar No, no No la votéis 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 ¡Hostia! Es que puede ser el jester Y está encima del cuerpo Para que la votemos A ver Yo creo que es Gornal Es que puede ser Puede ser que sea el jester Tío Que está encima del cuerpo Para que la votemos A ella Básicamente Tina Se me ha metido En una alcantarilla Delante mía E iba a la cafetería A darle al botón Y continuamos Vamos a navegación A ver si conseguimos Ganar la partida Así que no la liego Otra vez De momento el jester Ninguna de las partidas Que ha jugado Ha ganado O sea que de momento Vamos bien, ¿eh? Yo tengo una estrategia Que es cuando me toque El jester Que creo que Igual la próxima partida Que vais a ver Va a ser la de jester Segurísimo, ¿eh? Y voy a tratar de Estar encima de una alcantarilla Y moverme Cuando Cuando haya alguien cerca Me voy a quedar en algún sitio Donde hay una alcantarilla Y ya está Y cuando haya alguien cerca Me muevo Me voy de allí De la alcantarilla Y ya está, ¿sabes? Y así voy sembrando la duda Y lo haré varias veces Sin tener que matar a nadie Porque este no puede matar a nadie Tampoco puede hacer tareas Uy, a ver qué pasa Que bien vuelto Eh... ¿Dónde navegación? Ojo Eh... ¿Dónde qué? Vale, es corner Mira, mira Mira Créedme Créedme Soy corner O sea, soy corner Eres corner Pero qué, pero qué Pero quién Vale, toga Todos, 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 todos corner Vamos Mira, mira Os lo digo en serio Bota ¡Ah, ha ganado! ¡Era él! ¡Toma! ¡Era él! ¡Yo el Jester! ¡Toma! ¡Me he caído! ¡Hombre! ¡Me he caído! Dios, que fácil lo tiene cuando le toca eso Ok, chicos Yo les he hecho creer un poco Como que era el Jester ¿Vale? Entonces Vamos a ver si al final Me mata o no me mata O lo que sea ¿Sabes? De momento vamos a botear O a hacer lo del reactor Y voy a hacer como que voy detrás de ellos Y todo eso Porque ellos creerán que soy el Jester ¿Vale? Ellos creerán que soy el Jester Y yo voy a hacer como que no Pero no tienen ni idea No tienen ni idea, chaval De lo que está pasando ¿Vale? No puedo matar a nadie aquí ahora mismo No puedo matar a nadie Oh, acabo de encontrar el cuerpo Y nada, ¿tienes algo que decir? Tú me has muerto el Teletubbies Con nada, algo que decir Yo solamente digo Que he reportado yo el cuerpo Así que callen Sí, sí, sí Me has seguido Me has seguido mucho rato ¿Eh, Kevin? Mentira Si tú en electricidad Pero eso es porque Quiere chupacámara No, no Cornard Cornard no lo confirma Él solo con su manera de actuar Con su mirada Mírales el pico que lleva Mira, mira, mira Mira como os vuelvo a ganar Cornard me das asco, tío He querido He querido hacer de Jester Cuando era el impostor Para que no me votaseis a mí A conciencia Y al final Por culpa de ¿Por qué tienes que ser otra vez, Cornard? ¿Por qué tienes que ser otra vez? Amigos Me ha tocado Jester Me ha cambiado el color a blanco Y con un gorrito asqueroso Vale Lo importante Ahora es lo siguiente Voy a quedarme aquí Y cuando alguien venga Yo me muevo Yo voy a hacer como que estoy Por los sitios Y me voy a poner encima De las alcantarillas ¿Vale? Cuando alguien Me vea Me muevo de la alcantarilla Voy a seguirle Tengo que ver Que alguien venga Que alguien venga Enfermería Que alguien venga Enfermería No me voy a mover De enfermería Esta va a ser mi estrategia ¿Vale? No me muevo De enfermería Hasta que aparezca alguien Y Me muevo Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado aquí Voy a seguirle un poquito Voy a seguirle un poquito No está por aquí No está por aquí Cuidadito 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 Me voy a otra alcantarilla De momento esperamos A que nos vean Y cuando nos vean Entonces salimos Vamos a votar Vamos a darle aquí Y Vamos a hacer un poquito Salseo Vale Tengo que decir Que Stamp No para de seguirme A todas partes Yo no sé Que es lo que intenta Pero puede ser que sea Yo creo que es Corner Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que es Corner Es Corner Me estaba siguiendo Y estaba quedándose muy quieto Por ahí Por los pasillos Hipo también Se quedaba quieto todo el rato Pero que quieto Si yo estoy siguiendo Todas las tareas Perder y os lo merecéis Por mierda Pero me habéis dado cuenta De que las tres Están votando A la misma persona Para echaros de golpe Mutearse Mutearse Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí A la vista Que alguien va a me vea Es que encima Se sale de la partida Encima se sale de la partida Para no hacer las tareas Tío Están todos juntos Tío Están todos juntos Vale, vale, vale Vamos a veniros por aquí Vamos a iros por aquí Nos venimos a electricidad Y salimos de aquí Si alguien viene por aquí A vernos o algo El impostor debería matar Ahora que yo estoy siempre Fuera y lejos de los demás Que nadie A nadie Nadie puede decir No, es que él estaba conmigo O sea, que él no puede ser Vale Tengo que darle la excusa Pero es que además Al mismo tiempo Tenemos un problema Y es que están a punto De terminar todas las tareas Uy Y si es Manu Y por eso lo ha juzgado a él Que no soy Que no Alguien me ha visto Matando a Kevin ¿A qué no? Yo te he visto antes En lo de la cara Bueno Pero ¿Por qué le has dicho Que era Kevin? Porque yo había visto A Kevin saliendo De la oficina Cuando estaba el cuerpo muerto Otra cosa es que a lo mejor A lo mejor no lo haya visto O a lo mejor haya sido Que yo pues lo he visto mal O no sé Pero, pero Sí, sí, sí Eso es lo que diría un impostor Uy Por la cara Por si acaso Ya sé quién Ya sé quién Son los que quieren acabar conmigo Voy a estar atento a vosotras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, acaba de hacer La fusión del reactor Acaba de hacer La fusión del reactor Yo no voy a aparecer por allí Quiero sembrar La duda De que pueda ser Que esté allí Todo el lollo Y de momento Importante Que el impostor Tampoco me vea Y tampoco me mate ¿Vale? Ay, no estoy terminando La tarea, tío No sé cuánta tarea falta Pero alguien Está terminando la tarea Por favor Ay, Dios mío 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 Menos mal Que la habéis dado al botón Tina me estaba siguiendo Y encima tira Encima es Tina La que le da al botón Es que me parece increíble Pero la que le da al botón Ha sido Tina Sí, sí, no Está bien Porque yo le he dado Le he dado la vuelta a la mesa ¡Qué mentiroso! Le he dado la vuelta a la mesa Le he dado la vuelta a la mesa Porque me estaba persiguiendo Me gusta mucho, eh Me huele Mira, me ha encerrado En enfermería Claro, claro No ¡Qué asco de persona! ¡Qué asco de persona! Lo he hecho delante de todo Dios, digo A ver si alguno ya me acusa De estar encima de la catería La que me acusa a siotina al final Dios, sí que es difícil convencer De que eres el chungo, eh Bueno, amigos Si os ha gustado este vídeo Quiero que volváis a pasaros Por este canal Muy de vez en cuando Porque subiéramos más Most de Among Us Siempre cuando haya mucho apoyo En este vídeo Así que reventad el botón de like Y pasaros por el canal De los nombresitos Que tenéis por aquí Porque probablemente así Los encontréis Menos a Leina Que Leina no tiene carácter Un beso Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Oh!